Cantarán la tierra que dé a sus padres, ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Y alabarás a su Señor. Jesús, el Señor de Dios, llega a la brinda. Como el verdadero busca el agua de los ríos, así cansada mi alma, te busca a ti, Dios mío. Jesús, el Señor de Dios, llega a la brinda. Del Dios que da la brinda al que está cediendo, está mi ser cediendo, ¿cuándo será posible ver de nuevo su pecho? Jesús, el Señor de Dios, llega a la brinda.